Mami, tú hablas mucho, no te vuelvo a matar Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más Mami, tú hablas demasiado, en realidad tú me desencantaste Fue una nota, está contigo igual que yo, lo disfrutaste Tú eres paloma, tú misma te chivateaste Tú misma amiga fue que di el look, te desbocaste Hiciste el cuento entero de cuando saliste, entraste Llorando en sonido, mi misión contigo era chocarte Deja que me detone, disfrutame el momento Me sorprende, según tú, era una tumba de cemento Me gusta pila, pero no ando en sentimiento Yo te doy tu tanda y si se ve clean, se le echo adentro ¿Cómo hacerte tiempo si tú todo lo dices? Tómalo como tú quieras, di que te me fie con ti Mami, tú hablas mucho, no te vuelvo a matar Las veces que te daba, de una vez te ponía a hablar Así que no me escribas que tú me quieres robar Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más Mami, tú hablas mucho, no te vuelvo a matar Las veces que te daba, de una vez te ponía a hablar Así que no me escribas que tú me quieres robar Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más Tú eres peliculera, un paquetón Y aquí nadie es del sonido Los privities que yo hago contigo, a nadie le digo Ahora veo que tú me escribes y yo te doy con el olvido Ya no te tengo confianza, es que no va a tener sentido Tú tienes que demostrarme que tú vas a cambiar eso Yo estoy lleno, pero aún así quisiera darte un beso Si se me pasa te aviso, pero ahora tú estás caliente No hay necesidad que todo tú se lo digas a la gente No somos locos, no puedo dejar evidencia Tú me vas a poner a sonar, dime tú quién anda en esa Tú eres mía y yo te llevo, pero guarda tu distancia Que por una bocina te digo la ambulancia Mami, tú hablas mucho, no te vuelvo a matar Las veces que te daba, de una vez te ponía a hablar Así que no me escribas que tú me quieres robar Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más Mami, tú hablas mucho, no te vuelvo a matar Las veces que te daba, de una vez te ponía a hablar Así que no me escribas que tú me quieres robar Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más Es mentira, que es lo que es guau guau No, chis, jajaja, Kirri Curru Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más Hablas mucho, no te vuelvo a matar Las veces que te daba, de una vez te ponía a hablar Yo no me escribas que tú me quieres robar Borra con eso, tú no me vuelves a ver más No, chis Que mi gente yo no sé, que la calle está prendida Y salgo pa' la calle con un bollo Lo busco trabajando Tengo la mano arriba, es porque estoy gozando Tengo todos los accesorios, yo la pongo cuando salgo Tienen que darme van de mi cuarto que estoy gastando Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Me pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abre entro por la ventana Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Me pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abre entro por la ventana Rumba, 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 rumba Si no me abre entro por la ventana Rumba, me gusta el mamboteo, la rumba empieza hoy pero termina el otro día. No salgo por salir, ya ni siquiera le fronteo, como me guacho el chassi y los bolsillos tan al día. Me puse pa' la vuelta y se le echaron un par de pesos a la alcantía. Cuanté la depresión cuando no había, ahora tengo la feria. Rumba, to' la noche, nunca estoy en Achoche, la calle está prendida. Y salgo pa' la calle con un bollo, no busco trabajando. Tengo la mano arriba, es porque estoy gozando. Tengo to' los accesorios y yo la pongo cuando salgo. Quieren quedar, me van de mi cuarto que estoy gastando. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre entro por la ventana. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre entro por la ventana. Rumba, 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 si no me abre entro por la ventana. Rumba, 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 si no me abre entro por la ventana. El cuerpo lo pide, me sale una rumbita, por todo lo que he pasado y todos los días son de fiesta. ¿Cuánto me prestaste? Ayer poneme ruling, nos vimos siendo billing, hoy en día somos la meca. Amanecí en la calle, cuando dije currú, yo dueño de la vía y nunca perdí la actitud. Yo soy el que la prende, sabe mi numerito, a toa con los míos y a los cocos me les quito. Siempre disfrutando, digo mientras yo pueda, como dice el dicho, todo lo que uno se lleva. Con prisa que lo mueva, aquí estamos gozando, yo estoy muerto de risa y no es que me estoy curando. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre entro por la ventana. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo, me pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre entro por la ventana. Rumba, 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 si no me abre entro por la ventana. Rumba, 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 rumba. Rumba, 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 rumba Presidente, ¿ok? ¡Donguito! Si no me abro el globo en la ventana LK Oh, oh, soñé Oh, como dices Oh, oh, oh Cuando estoy contigo siento que en la vida me va Como soñé cuando estoy contigo no hace falta na' Cuando te veo al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti yo siento que nunca se va a acabar Porque contigo siento que en la vida me va Como soñé cuando estoy contigo no hace falta na' Cuando te veo al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti yo siento que nunca se va a acabar Porque contigo me siento bien Siento que nada me hace falta cuando yo te tengo a ti En otra vida te amará también No sé qué fue lo que me hiciste que yo solo pienso en ti, mi negra linda No me tienes más que enamorado Solo quiero estar a tu lado Me fui en una contigo estoy acostumbrado Dime que esos gafas que compraste porque estoy amaráo Tú me tienes alucinando bebé Tú me tienes vuelto loco Tú me tienes alucinando bebé Tú me tienes vuelto loco Cuando estoy contigo siento que en la vida me va Como soñé cuando estoy contigo no hace falta na' Cuando te veo al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti yo siento que nunca se va a acabar Porque contigo siento que en la vida me va Como soñé cuando estoy contigo no hace falta na' Cuando te veo al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti yo siento que nunca se va a acabar Estoy variando Tú eres más de lo que yo estaba buscando Bebé Tú eres la que está controlando Deja que sigan chimbiando Inventando cosas de nosotros dos Tú más que nadie sabe que el tuyo soy yo Que mi golpe eres tú Eso lo sabe cualquier vecino Gracias a la olla que te puso en mi camino No es mi culpa del destino Si tú me aguantas tú me disparaste Y te mudaste conmigo sin yo tener Pa' comprar trates Falciaste no te doblaste Incluso yo era un mujeriego No lo niego pero tú me recataste Ma' permíteme decirte La situación no te ha penaburaste Por el bobo que ya tú me involucraste Involucraste Tú me tienes alucinando bebé Bebé Tú me tienes vuelto loco Tú me tienes alucinando bebé Tú me tienes vuelto loco Cuando estoy contigo siento que en la vida me va Como soñé cuando estoy contigo no hace falta na' Cuando te veo al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti yo siento que nunca se va a acabar Porque contigo siento que en la vida me va Como soñé cuando estoy contigo no hace falta na' Cuando te veo al rato quiero verte otra vez Lo que siento por ti yo siento que nunca se va a acabar 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 Nata Records produciendo Roche Que lo que es Gua, gua, gua The people, beauty Volvió a la dominicana Que nunca se va a acabar Que nunca se va a acabar El PE Hablamos ahora Memo V El mono blanco Música otro leve Guardo calle Ricky Que lo que, que lo que Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueños Cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hacer con ellos Ella no es tuya Ella te vendió sueños Dice que no tiene dueños Cuando está contigo Son los más bellos Oye, como que dice, gua, gua Lo mismo que hace con ellos Compañero, no es por nada Pero ella es mala de verdad Anda duro Y en el fondo Lo que te va a utilizar No es por montarte veneno Ella tiene sus sonidos Harta de rodar en la calle Y se quiere frisar contigo Eso no es mujer Pa' una relación Que van a decir De dónde quedó el toro tontón Todo es romanticón En sentimiento Con esta bandida Un coto Que pega la cola en la avenida Los tigres muertos de risa Nada más se lo cuento Eso no es nada que tú la mates Tú le quieres hacer tiempo Te vas a poner a comprar trates Para igual yo te enchacaste Y ya te dio cotorra Y tú en tu mente coronaste Lo que yo a los tigres no es de whatsapp Hasta un número puso No vaya un gantel y le tiene pa' atrás A pimiento Pa' mí no sabe actuar Yo coloco su expediente Y yo lo que no digo na' Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueños Cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueños Cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos A mí no me preguntes Para igual yo reacciona Que después te digo algo Y tú luego que te encojonas De esa falacia Un gantel bajo perfil No pongas esa foto De ese diablo en tu perfil Te tenemos que incluir Está sonando palomo Que está dando fanfaria Y te va a empatar los cromos Un cuchicheo Como la bachata del murmullo No son los chismosos No son los panatullos Te quedaste ciego Esto no es un orgullo Te va a faltar soga Pa' tú salir de ese hoyo A la que te cogió lucha A esa ley te vanta Como diría pejote Tú lo que está haciendo un toño Agradece que te estoy dando la luz Aunque no te dé detalle No respondo la pregunta Si me la choqué en la calle Estoy hablando mucho Es mejor que me calles Nada más no me llames Que la mataste cuando te falles Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Soy lo más bello Tú sabiendo que es una diabla Diabla Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Soy lo más bello Tú está volviendo loco Lo mismo que hace con ellos Lo mismo que hace con ellos Ya les puede pasar eso ¿Te entiendes? Cuando vengan a él Tú estás loco, eh Eh Rock G Goti, Goti Nada, tú tenías pila Bordado esto, ¿verdad? Vamos ahora, niño Desde pequeño El movimiento paralelo Goti, Goti Los Goti Tú vas a jugar Yo vamos pa'l mundo entero Rock G Ej Eh Eh Ej Vamo' pa' necho 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 Soy un infeliz, soy un pobre diablo, pero me siento como un millonario. Aprendí a vivir con lo necesario, no todo es la vida y los monetarios. Soy un infeliz, soy un pobre diablo, pero me siento como un millonario. Aprendí a vivir con lo necesario, no todo es la vida y los monetarios. ¿Cuántas veces han intentado matarme y tengo que embalarme? Al que le toca la sorpresa solo le sale correr. Me he gabeado de la pared con par de buches de 50. Porque aunque no tenga nada, yo tengo tu ala de perder. Con la costumbre de prender la mañana con to' y la gaña. Aunque tú me veas solo, siempre María me acompaña. El que me daba 500 pa' los tiempos de campaña. Le echaba 50 al tanque y me trancaba en la cabaña. Y el tío que la juntiña no daña. Yo fumé en el patio y desde entonces lo adoté como una maña. A mí nadie me engaña, yo vivía de los rejuegos. Cuando me troteo, problema pa' el que le debo en la calle. Yo he troteado, veía la fila del chao. Nada más mi croquis negro, saben to' lo que pasao. Es que tan heavy está ligao. Yo nací con este afán. Cuando estoy en calle no hay un sábado de corporán. Deberán, trate y hacerme rico, no te enfracatán. Yo tengo mi plan bacano. Cuando ejecute sabrá moca. Que al paciente lo entregan. Otros panas que matan. Pobre de los que algún día confían. Ya nadie te va a hacer coro. Cuando no tiene ni guán. Cuando no tenía ni guán. Los amigos dónde están. En todos los bloques hay un virao. Que priven de sacatao. Por eso es que me siento en cuero. Cuando ando desalvao mucho. Jugamos pelota. Nunca fuimos un estrayao. Y otros que mataban gente. Están a 20 confirmados. Nadie consigue un trabajo. Y la delincuencia radica. Por eso al menos el manga es súper lista. No soy malocorita. Blah morita. Tu chanty me la llevé. Aquí agotan a la gente. No andan en Micheliné. El presidente sabe la olla que hay. Son muchos bachilleratos que no venden Nicki Minaj. Hoy mi barrio está lleno de ladrones. Los cótomos parecen zombis por los callejones. No hace muchos meses me robando pantalones. Final punto. Y lo vicioso lo cambian por los peñones. Soy un infeliz, soy un pobre diablo, pero me siento como un millonario. Aprendí a vivir con lo necesario. Hoy soy habilidoso y pico y pico. No confío en ningún pancho. Soy un pescado de pecera. Difícil que quede engancho. Hablan de mí de espalda. ¿Por qué no me dan el frente? Pregúntale a un viejo que se siente vivir sin los dientes. Está dejándote engañar por lo aparente. Hay quienes parecen decentes y te la descargan en la frente. Según tu mamá yo estoy dañao. Pero pregúntale a tu viejo cuando los hayo enmonao. Si le faltao. A ver si hasta le hago mandao. Yo respeto a los mayores, aunque me quieran con flores y enterrao. Pero no me reboso, tampoco rechazo al vicioso. En la Biblia dice que es hopeful leproso. Cada quien tiene su historia, no juzgue por la apariencia. Que quizás tus hatos de hoy fueron hoy en día sus consecuencias. Nada más Dios va a jugar, tiene licencia. Pregunta cuántos patores están en una sala de emergencia. El rico pa' pipí necesita mucha paciencia. Y el pobre pa' estar vivo, una buena resistencia. ¿Tú quieres saber más de mí? Los tatuajes de mis piernas solo ocultan una vieja cicatriz. Que lo intenté cubrir con un tapiz. El que no sufre no va a saber si algún día fue feliz. Sentancia, el que está raneando con el suelo de consuelo. Le pongo más atención que tú cuando me doy un consejo. Tus palabras son inútiles, pon mi atención. Deja de repetir lo que tú ves en la televisión. Que sabe que va de lo que estaba hablando. Que baje a la 42 pa' que vea a los menores disparando. Con la balanza en la acera hay dos menores basqueando. Que vocean de una vez y los monos vienen bajando. Que tú me estás hablando, tú la dos en el comando. El pobre sabe lo que estoy diciendo. Yo no estoy tirando, me estoy desagando. Este tema yo lo hice fue pa' escucharlo de vez en cuando. La gente del penal sabe lo que estoy diciendo. Me estoy divirtiendo, pero me estoy guillando. Soy un infeliz, soy un pobre diablo. Pero me siento como un millonario. Aprendí a vivir con lo necesario. Noto de la vida y lo monetario. Soy un infeliz, soy un pobre diablo. Pero me siento como un millonario. Aprendí a vivir con lo necesario. Noto de la vida y lo monetario. Y guapo guapo al mundo entero. Esterro, Roji, niño, volvió al rato, dominicano. Tirumonky. Tirumonky. Oh. Esto es una parte de lo que yo soy. Eh, un infeliz. Soy un pobre diablo. Pero gracias a Dios, estoy bendecido por papá Dios. Por múltiples bendiciones. Al igual que usted que tiene que darle gracias a papá Dios. ¿Entiende? Siéntase como un millonario. ¿Qué más de poesía? Hablamos ahora, niño. Roji. Volvió al rato, dominicano. Tirumonky. Música otro level. Nata récord produciendo. ¿Qué es lo que? Mela. El 27. El mono Coblan. Guardo Calle. Ricky. El Braille. El light. El tiburón bolo. El PE. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Gua, gua, gua. Alexi. Ariel. El OK. Jason. Vamos para el show. Vamos para el show. Free Batallón. Eh, David Ortiz, que te recupere pronto. Se te quiere un paquetón, mi hermano. Con relación al accidente del Roji RD, se accidentó esta madrugada cuando chocó con una camioneta. ¿Qué es lo que, gua, gua? Roji, un bobito de la vida, ¿tú sabes? En mis dos años yo lo hice a la casa mami sin mangar. Compré mi apartamento y ahorré una cosita más. En mi mejor momento, en planes de mi gira, casi pierdo la vida, chocamos con la realidad. Un brindis por lo que es tan puro. Lo que no doblan es los bobos. Bebido por lo verdadero. Porque reales no salen todos. Un brindis por lo que es tan puro, na' más. Lo que no doblan es los bobos. Me brindo por lo verdadero. Porque reales no salen todos. Me brindo por lo que son puros, por lo que son reales. Porque al final del día eso es lo único que vale. Ya no le hago tiempo a gente, pero hay gente que a hacer el tiempo le sale. Que han pago con lealtad y con eso tengo que pagales. Compañero, casi sangre. No por cosas materiales. Gente que tú vienes ahí. Y si yo vocea, le noten vale, dime tú de qué me vale. Deciste, aquí te sufrimos. Y cuando miro pa' atrás, ya hay otro que pasar lo mismo. Todo tiene sus motivos. Un guerrero no abandona. Y cuando me ofligo, pienso que el barbú no se cuestiona. Tengo tanto pa' la treinta. Otro profo, con la lomo. ¿Cuánto antes de los treinta no le tendieron la lona? Conforme a tu voluntad, me siento bendecido. Gracias por permitirme conocer los amigos míos. Estoy sufriendo, me río. No importa, me estoy sanando. Además es un privilegio, todavía está respirando. Brindis por lo que son puros. Los que no doblan en los bobos. Niño. Brindis por lo verdaderos. Porque reales no salen todos. Brindis por lo que son puros, na' más. Los que no doblan en los bobos. Brindis por lo verdaderos. Porque reales no salen todos. Son pocos, pero existen. Y mujeres purinas. Los que se devuelven a bucate en la pista. Hay que ponerle su bobo a ver quiénes resisten. Quiero ver cuánto me extraña. Quien ya no me necesita. Brindis por tanta gente. No importa dónde te encuentres. Si tú eres goti-goti, yo te voy a llevar presente. Todos cuestan de repente. No me aferro ni parate. O sea, mientras puedas. Pero trata de cuidarte. Te vas a velar si tú roncate. Estoy claro de tu envidia. Dios me arrodilló, no tú me arrodillaste. Me he visto muchas veces bobo, bobo, bobo. Yo nací sin tener nada. Porque el señor me odio todo. Hacia los que confían, porque tampoco fui yo solo. Pero mi garganta y mis oraciones me sacan del lodo. Me quedo con lo mío y no lo dejo solo. Los malos de ser reales, que este break uno del coro. Bindi por lo que son puros. Los que no doblan es los bobos. Niño. Me brindo por lo verdaderos. Porque reales no salen todos. Un bindi por lo que son puros, na' más. Los que no doblan es los bobos. Me brindo por lo verdaderos. Porque reales no salen todos, guau, guau, guau. Que si empiezo a mencionarlo no termino, ¿me entiendes? Lo viejo mío. Que si empiezo a mencionarlo no termino, ¿me entiendes? Porque yo soy agradecido con mucha gente que yo beso y malo. Pero si empiezo aquí no voy a terminar. Saca lo que es, guau, guau, guau. El movimiento partida, nata récord produciendo. LK, hablamos ahora, niño. Tú sabes que estoy en recuperación, eh. Habló forzado muy bien. Eh, eh, eh. Que no gracia lo va a mi mamá y papá. Porque hablamos ahora, niño. Somos bien. Lo juro por lo que están ahí, por lo que no doblan, goti, goti. Sabes que lo que es, niño, es begui, ni, eh. Nada más tengan fe en Dios. Me acuerdo que lo dije de eso, que eres pertera, broma. LK. Ellos quieren un flow como el que yo tengo. Flow como el que yo tengo. Este me lo dieron a mí y yo no lo vendo. A de todos que con nada me sorprendo. Oye, con los carnitos, guau, guau, guau. Yo estoy duro de que nadie y yo no estoy aprendiendo. Ellos quieren un flow como el que yo tengo. Eso como el que yo tengo. Este me lo dieron a mí y yo no lo vendo. A de todos que con nada me sorprendo. Yo estoy duro de que nadie y yo no estoy aprendiendo. ¿Te gusta mi flow? ¿Te encanta mi flow? Lo escudriña como la palabra. Me copia la rima, le cambia la letra. Me samplia la boya, al final no te cuadra. No da nota si no soy quien habla. El saoco soy yo quien lo tengo. Lo puedo subastar o si quiero lo empeño. Pero fue un regalo de Dios, por eso no lo vendo. Escúchame, que te pongo sabio. Mi razón, una clase, versículo. Un aprendizaje en un nuevo capítulo. Y ustedes lo que son es mi discípulo. Mi propio compa, esto lo manipulo. No me develo, soy práctico, soy rápido. Hace rato no estoy en lo básico. Hace todo que con nada me sorprendo. Hace todo que con nada me sorprendo. Hoy nadie me puede hacer drama. Yo sé lo que tenés, diez cueros en WhatsApp y acotarse con dos en una cama. Perdí la emoción y a mí nada me llama. De contar nada más tengo ganas. En verdad me compré una cubana, pero no pa' hacerle paquete a los panas. Tengo una meta antes de que me muera. Hoy nada más compré cerro pa' cala. Tengo un flow a los Julio Zavala. Las bendiciones ya tengo que usarlas. Mi flow por nadie más se compara. Mi cotorra sigue retringida. Siempre le hago una nueva movida. Por más que le intenten no pueden copiarla. No hago nada con rapia babosada. Habla de cosas que yo nunca he hecho. Mis oyentes siguen satisfechos porque yo nunca salto con panchada. Lo mío fue cosa vivida. Una vida suicida de noche manada. Una cosa de loco pero yo nunca. Yo nada más lo buscaba. Ellos quieren un flow como el que yo tengo. Flow como el que yo tengo. Estos me lo dieron a mí y yo no lo vendo. A de todos que con nada me sorprendo. De con nada me sorprendo. Yo soy duro de ganas de que no estoy aprendiendo. Ellos quieren un flow como el que yo tengo. Flow como el que yo tengo. Estos me lo dieron a mí y yo no lo vendo. A de todos que con nada me sorprendo. De con nada me sorprendo. Yo soy duro de ganas de que no estoy aprendiendo. Que lo que guau 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 guau. Rochi. Yo no estoy aprendiendo. Eh, 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 eh. Me gradué de esta vaina. Sumaculauden. Pa' que esté claro. Volvió el rat dominicano. Tiro Monkey. Rochi. Yata Record. Que lo que, que lo que guau 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 Eh, se me queda un par de gente de puro Adelín, ya no hay mala que decir hablando ahora niño que me moví.